Ahora hablamos de la buena presentación de los atletas santandereanos en la delegación colombiana que lidera la tabla de medallería de los Juegos Sudamericanos que se cumplen en Cochabamba, Bolivia. Ana Cristina tuvo unos Juegos Soñados, dos competencias y dos oros. Bueno, más que satisfecha, de verdad, que me preparé mucho para esto. Soñaba con hacer sonar el himno de Colombia en cualquiera de los Juegos de lo que se inició en el ciclo olímpico. Ganó primero la contrarreloj individual, luego la derruta, que la catalogan como la mejor ciclista del país. Realmente lo planeamos desde días anteriores. Las niñas sabían que tenían que entregarse al máximo. Confiaron en mi capacidad para poder responder acá en la subida. Afortunadamente hoy nos favoreció un poquito que yo izno y pues el polvo que hacía que el aire fuera tan seco, hoy ya no se sentía tan duro. Entonces eso yo creo que nos ayudó a todas para que así marcáramos diferencia sobre las demás rivales. Junto a Ana Cristina, Marta Bayona ganó tres medallas en la pista, al igual que Eduardo Estrada que ganó una. En total seis preseas en el ciclismo para Santander en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba, Bolivia. Ganaltro.com Ganaltro.com